... Una vez más, buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Raúl Méndez, soy el director del Departamento de Desarrollo Cultural y voy a estar moderando esta actividad. Aunque estamos en pleno verano, Aguas Buenas siempre tiene sensación de primavera. Por tal razón, comienzo este saludo con unos versos a la primera primavera del poeta guaponense Don Luis Rechani Agraí, quien también fue un gran dramaturgo puertorriqueño que inmortalizó el barrio sumidero en su obra La Más Representada de Puerto Rico, Tres Piraguas en un Día de Calor. Y dice, el cielo es nuevo, la tierra entera del hondo caos ha renacido. Y ahora es que irrumpe la nueva era, porque ya viene mayo florido, porque ya canta la primavera. Momentos como este nos emocionan, como emociona la primavera a un poeta que fue digno representante de esta tierra. Saber que somos más que testigos de algo que dejamos para la posteridad. Es algo que no puede definirse con palabras, aunque las mismas broten desde lo más profundo del corazón. Aguas buenas, los mulos, los ñocos, nuestra ciudad de aguas claras, oasis de Puerto Rico. Hoy colocaremos la primera piedra de un bastión cultural para nuestro pueblo. Una estructura que abrazará a nuestros hijos. Un edificio que le dará gloria a Puerto Rico. Sean todos bienvenidos. Quiero que en este momento nos pongamos de pie para escuchar los signos nacionales. Un edificio que le dará gloria a Puerto Rico. Hoy todo es significativo. Y lo que viene ahora todavía lo es más. Porque es producto del programa de talleres de Bellas Artes del Departamento de Desarrollo Cultural. Nuestro taller de guitarra y cuatro va a tocar un fuerte aplauso para nuestros artistas. ¡Gracias! 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 ¿Qué día emotivo? ¿Qué día emotivo en nuestra ciudad? Uno emotivo por lo que conmemoramos hoy la colocación de la primera piedra de esta añorada y deseada casa de arte y cultura en nuestro querido pueblo de Agua Buena. Y también porque vemos la primera presentación que hacen algunos de nuestros estudiantes y su profesor de los talleres que está generando nuestro Departamento de Desarrollo Cultural en nuestro pueblo. Y ver a nuestros jóvenes en el sitio en el que tienen que estar, en el sitio indicado, no solamente en la escuela y en las canchas, sino también practicando nuestros instrumentos y sobre todo enalteciendo nuestra cultura y nuestros valores. Eso habla muy bien de lo que es la juventud de Agua Buena, de la que nos sentimos sumamente orgullosos y de la que sabemos que tenemos el futuro bien asegurado si está en las manos de jóvenes como los que hoy han expuesto su talento en nuestro pueblo. Hoy ponemos la primera piedra de nuestra casa de arte y cultura. Y mírense bien las caras, mírense bien los alrededores, quienes estamos siendo parte de este momento histórico en nuestro pueblo. Porque como obviamente después que las cosas están construidas aparecen muchos padrinos, como es el caso de nuestra escuela superior que ahora tiene padrinos que hace 10 años no estaban por todos los buenos. Esto es el representante de San Juan, dice ahora que hizo la escuela en nuestro pueblo. Lo mismo pasa con la repavimentación de las carreteras, que antes nadie denunciaba, nadie hablaba de la carretera 173 de Subidero que está destruida y abandonada. Nadie hablaba de la 795, de la 790, de la 7790 en Guanacencio, de la 173 hacia Jabueyes, de la 156 hacia Comerío, y después que la semana pasada firmamos un convenio con obras públicas y el alcalde de Guaynabo, ahora aparecen muchos padrinos y todos ellos consiguieron esos chavos. Pero nada, la viña del señor hay de todo. Así que recuerden bien sus caritas de los que están aquí, porque dentro de algunos meses alguien vendrá a apoderarse de esta obra, pero la inteligencia de ustedes no se va a quiebra. La inteligencia de ustedes es extraordinaria y excelente. Y recordarán estos excelentes momentos. Como recordarán que aquí, en estas mismas facilidades, que fueron propiedades de don Alfredo Didier Pacheco, que llegó a Aguas Buenas en el 1900, ni María Eugenia, ni Paquito, ni yo, estábamos por ahí jornando, ¿verdad que no? Ninguno de los tres. Vino desde Fajardo y ocupó esta propiedad en el 20, en el 1920. Didier era acogedor del tabaco. Del mi, perdón, escogedor. Gracias. Con tu espejuelo, leo mal. Desde 1910 a 1915, en ese periodo de tiempo, se casó con doña Josefina Díaz Didier, de la Alta Sociedad. Este edificio, para hacer un poquito de historia, y los pacos han estado contribuyendo a este escrito. Fue el casino de primera clase, la estructura de madera, en el 1930, desde el 1930 hasta finales de la década. La parte de atrás de esta casa, era el casino de la clase artesanal. Fue un salón de baile, este edificio, para los más jóvenes, Heidi. Fue la vivienda de don Didier. En el sótano, fue la fábrica de cigarros, don Gerardo Perales, cigarros sonadoras y cigarros los baby. Fue bienestar público en el 1940, bajo la dirección de Olga Ramírez. Excepción agrícola, Jimmy, también en el 1940. Fue la tienda de miscelánea, de doña Josefina Díaz. Eso veo caritas que se acuerdan de eso. ¿Titi, tú también te acuerdas de eso? Aquí compraba los trajes con los que ibas a la escuela, a las clases. Fue la fábrica de pantalones, también, de don Rafael Laza Díaz. Uf, Paquito, mira. Fue servicio selectivo del ejército americano, en el 48. Estuvo Andy Gass, en estas facilidades. Fue el bar, la barrita viernes 13. Oye, ahí veo que mucha gente se lo disfrutó. Ay, el ciejo con eso. Oye, de la barrita sí se acordaron mucho. Qué chévere. Y lo último, que es lo que es observación que ustedes me hacen, fue la funeraria Puerta del Cielo, 1990 al 92. Nosotros adquirimos esta propiedad hace aproximadamente tres años, que la administración municipal adquirió esta propiedad, que era lo más importante para mí. En aquel momento, adquirirla, aunque no tenía el dinero para la construcción, pero había que adquirir la propiedad en ese momento, porque había otras personas también interesadas en adquirir la propiedad. Y yo quería esta propiedad para el gobierno, yo quería esta propiedad para el pueblo, yo quería esta propiedad para que sirviera para fomentar nuestra cultura y preservar nuestra cultura. Estas facilidades, que estaremos construyendo a un costo de 637 mil dólares, contará con la estructura de madera que existía antes, donde ahora mismo estamos. Se va a construir igualito a como estaba en el pasado. O sea, que se trae a su estado original la propiedad. Y aquí vemos la fachada en madera, que estará ubicada aquí mismo, donde nosotros estamos celebrando este evento. Estas mismas facilidades albergarán la sala de exposiciones itinerantes. La estructura de cemento en el segundo piso, o sea, este espacio del medio, ubicará las oficinas administrativas del Departamento de Desarrollo Cultural y Turismo de nuestro querido pueblo de Aguapuena. En el tercer piso de la estructura de cemento, albergará un área de recepciones. Tendrá elevador las facilidades. O sea, que esa parte de arriba será para las recepciones, como lo observamos aquí con este techado, donde estarán las placas solares. Y he hablado tanto de ti, María Eugenia, cuando hablo de esa parte de arriba. Porque esa partecita de arriba, que tiene una vista espectacular de nuestra plaza pública, va a servir para que María Eugenia venga ahí un viernes y declame su poesía. Que un día venga por ahí el profesor Pérez con su guitaja y haga una bohemia. Que podamos ser un punto de encuentro en nuestro pueblo. Que podamos tomarnos un vinito. No es una barra. No va a ser una barra. Está prohibido. Podrá ser un vinito, tal vez. Y comernos una estapa. Y sea un punto de encuentro de desarrollo cultural en nuestro querido pueblo de Aguapuena. Y que el talento de nuestro pueblo de Aguapuena tenga un espacio donde exponer su talento y desarrollar nuestra juventud. En el área del sótano tendrá dos salones, baños y áreas de recepción y oficinas del programa de talleres de Bellas Artes. Y si esto es significativo, también es significativo lo que nosotros nos hemos propuesto con estas facilidades. Hay entre nosotros una persona que yo no sé si algún día se le ha reconocido su aportación en nuestro pueblo. Yo no sé si hemos sido justos en Aguapuena en reconocer la aportación de este extraordinario ser humano para con nuestro pueblo. Yo no sé si a alguien anteriormente se le había ocurrido o se le ocurrió darle la gracia a esta persona por lo que ha hecho por nuestro pueblo. Hablar de cultura es hablar de él. Hablar de agricultura es hablar de él. Hablar de las cuevas de Aguapuena es hablar de él. Hablar de la historia de Aguapuena es hablar de él. Hablar de política también hay que hablar de él y mencionarlo a él. Y yo quiero anunciarle a mi querido pueblo de Aguapuena que en el día de hoy estoy radicando una resolución en la legislatura municipal de nuestro pueblo de Aguapuena para que sea la legislatura municipal la que me autorice y autorice la designación de la Casa de Arte y Cultura del municipio de Aguapuena con el nombre de Francisco Díaz Rivera en homenaje a Paquito por su labor por su esfuerzo por el conocimiento que Paquito se lo merece hace un año y queremos Paquito que en vida que lleve el agradecimiento de nuestro pueblo por lo que ha hecho para Aguapuena por lo que ha desarrollado nuestro pueblo por lo alto que ha puesto el nombre de Aguapuena Paquito y queremos que en vida tengas este reconocimiento porque después que estés en el más allá lo que nos queda es un mensajero para llevarte el mensaje queremos en vida que recibas ese agradecimiento de tu pueblo de Aguapuena Paquito porque tú te lo mereces que Dios te bendiga que Dios te proteja y con el nombre de Dios esta será la Casa de Arte y Cultura Francisco Paquito Díaz Nadie lo duda usted adora Aguapuenas voy a ceder ahora el honor de hablar sobre usted a la doctora María Eugenia se me ocurrió escribirle unos cortos versos al patriota a ese hombre que tanto ama esta tierra que yo pensaba que nadie la amaba más que yo pero él también la ama discípulo de Albizo admirador de Juan Antonio y Luis de Hostos de Betances y de Pachimari admiró a los apóstoles que en la América hispana arriesgaron sus vidas en voz de libertad a Maceo a Martín a Máximo a Bolívar a Rojas a Manolo y a Julia en su cantar sé que ha sido subido un eterno soñar ser apóstol o mártir como aquellos lo fueron en pos de su ideal la libertad espero que te gusten estos versos a Francisco Díaz Rivera por tu valiosa y patriótica contribución a la preservación y enriquecimiento de nuestra cultura el municipio de Aguapuena rindiendo honor a quien honor merece nombra su casa de arte y cultura con tu nombre Francisco Díaz Rivera colocación de la primera piedra casa de arte y cultura Francisco Díaz Rivera 6 de julio de 2011 Luis Arroyo Chiqués en nombre de la gente buena la gente clara de Aguapuena que Dios bendiga Paquito que Dios bendiga Aguapuena que Dios bendiga nuestra casa de arte y cultura muchas gracias alcalde muchas felicitaciones para don y con ustedes nuestro homenajeado con ustedes Francisco Paquito Díaz y Rivera Amigas y amigos muy buenos días una vez más para todos pero que me siento no sé ni cómo decirle porque no esperaba esta sorpresa pero guardaron muy bien y pues así es la vida y sobre todo cuando recuerdo que es aquí mismo donde me inicio como líder cívico de mi pueblo al aceptar ser rey de un reinado en unas fiestas patronales que se celebró aquí en este local donde puse el primer gabán de mi vida me enrazo y estuve aquí a la edad de 10 años llevo 83 73 años de mi interacción así que muchas gracias muy agradecido y comprometido gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!